La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 20 de abril del 2019 sábado santo trídeo pascual tiempo de cuaresma del propio laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos a cristo el señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos a cristo el señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía a cristo el señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras a cristo el señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado venid adorémosle durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso a cristo el señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado venid adorémosle himno venid al huerto perfumes enjugad la blanca sábana en el tálamo nupcial el rey descansa muertos de negros sepulcros venid a la tumba santa la vida espera dormida la iglesia aguarda llegad al jardín creyentes tened en silencio el alma ya empiezan a ver los gustos la noche clara oh dolientes de la tierra verted aquí vuestras lágrimas en la gloria de este cuerpo serán bañadas salve cuerpo cobijado bajo las divinas alas salve casa del espíritu nuestra morada amén harán llanto como llanto por el hijo único porque siendo inocente fue muerto el señor antífona del salmo 63 escucha oh dios la voz de mi lamento protege mi vida del terrible enemigo escóndeme de la conjura de los perversos y del motín de los malhechores afilan sus lenguas como espadas y disparan como flechas palabras venenosas para herir a escondidas al inocente para herirlo por sorpresa y sin riesgo se animan al delito calculan cómo esconder trampas y dicen quién lo descubrirá inventan maldades y ocultan sus invenciones porque su mente y su corazón no tienen fondo pero dios los acribilla a flechazos por sorpresa los cubre de heridas su misma lengua los lleva a la ruina y los que lo ven menean la cabeza todo el mundo se atemoriza proclama la obra de dios y medita sus acciones el justo se alegra con el señor se refugia en él y se felicitan los rectos de corazón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén harán llanto como llanto por el hijo único porque siendo inocente fue muerto el señor líbrame señor de las puertas del abismo antífona del cántico angustia de un moribundo y alegría de la curación yo pensé en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo me privan del resto de mis años yo pensé ya no veré más al señor en la tierra de los vivos ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama día y noche me estás acabando sollozo hasta el amanecer me quiebras los huesos como un león día y noche me estás acabando estoy piando como una golondrina gimo como una paloma mis ojos mirando al cielo se consumen señor que me oprimen sal fiador por mí me has curado me has hecho revivir la amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados el abismo no te da gracias ni la muerte te alaba ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa los vivos los vivos son quienes te alaban como yo ahora el padre enseña a sus hijos tu fidelidad sálvame señor y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén líbrame señor de las puertas del abismo estaba muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del hades antífona del salmo 150 alabad al señor en su templo alabadlo en su augusto firmamento alabadlo por sus obras magníficas alabadlo por su inmensa grandeza alabadlo tocando trompetas alabadlo con arpas y cítaras alabadlo con tambores y danzas alabadlo con trompas y flautas alabadlo con platillos sonoros alabadlo con platillos vibrantes todo ser que alienta alabadlo con los siglos agentes todo ser que alienta alabe al señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén estaba muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del hades Lectura breve del libro del profeta Oseas capítulo 6 Esto dice el Señor En su aflicción me buscarán diciendo Volvamos al Señor El que nos despedazó nos sanará El que nos hirió nos vendará En dos días nos sanará Y al tercero nos levantará Y viviremos en su presencia Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo levantó sobre todo Y le concedió el nombre sobre todo nombre Salvador del mundo, sálvanos Tú que con tu cruz y con tu sangre nos redimiste Socorrenos Dios nuestro Antífona del cántico de Zacarías El Mesías y su precursor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salvador del mundo Sálvanos Tú que con tu cruz Y con tu sangre Nos redimiste Socorrenos Dios nuestro Preces Adoremos a nuestro Redentor Que por nosotros Y por todos los hombres Quiso morir Y ser sepultado Para resucitar de entre los muertos Y supliquemosle diciendo Señor Ten piedad de nosotros Oh Señor Que junto a tu cruz Y a tu sepulcro Tuviste a tu madre dolorosa Que participó en tu aflicción Haz que tu pueblo Sepa también Participar en tu pasión Señor Señor Ten piedad De nosotros En el origen El origen del mundo Estaban encarcelados Haz que todos los hombres Muertos al pecado Escuchen tu voz Y vivan Señor Ten piedad De nosotros Cristo Hijo de Dios vivo Que has querido Que por el bautismo Fuéramos sepultados Contigo en la muerte Haz que siguiéndote a ti Caminemos también nosotros En novedad de vida Señor Ten piedad De nosotros Abandonémonos A nuestro Creador A Jesús Que dio la vida Por nosotros Y presentémosles Nuestras intenciones Por intercesión De la Santísima Virgen María De los Dolores Señor Ten piedad De nosotros Movidos Por el espíritu Filial Que Cristo Nos mereció Con su muerte Digamos Al Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Dios todopoderoso Cuyo unigénito Descendió al lugar De los muertos Y salió Y salió Victorioso Del sepulcro Te pedimos Que concedas A todos tus fieles Sepultados Con Cristo Por el bautismo Resucitar También Con él A la vida Eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén